Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de exposiciones realizadas por los profesores de Cartografías de la Comunicación 2 acerca de los capítulos del libro de Vega Shota, la investigación documental en las ciencias sociales y humanidades. Y ahora toca el turno la doctora Ana Cristina Santos. Ella es académica de la Biblioteca de la Universidad de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y ella nos va a exponer el capítulo relacionado con la muy importante Biblioteca Nacional. Así que, adelante Ana, te escuchamos. Sí, gracias Samuel. En efecto, la Biblioteca Nacional es un eje de toda investigación, de todo tipo, de toda disciplina para México. Esta es una de esas exposiciones que lo ideal sería que estuviéramos en el lugar, pero por las cuestiones de pandemia, pues no podemos asistir. Entonces, voy a compartir la exposición que son puras letras, o sea, quiero decir, es texto, pero está planeada para, sobre todo, extraer los puntos más relevantes del capítulo del doctor de la Vega Shota, que es precisamente la Biblioteca Nacional. Entonces, comenzamos aquí diciendo que esta Biblioteca Nacional tiene su origen en el movimiento humanista, libertario, democrático en Francia. En Francia es donde comienza la historia de las Bibliotecas Nacionales. Pero hay una cuestión relevante en esta historia. En los Países Bajos, Henry LaFontaine fue un diplomático de los 1800 del siglo XIX que ganó el Premio Nobel de la Paz en aquella época, en Bélgica, por resolver ahí un conflicto de invasión. Henry LaFontaine y Paul LaFontaine son los que comienzan esta gran recopilación de información científica. Y ese impacto es el que se ve también aquí en México, en esta época del siglo XIX, en los orígenes de la Biblioteca Nacional. Tenemos aquí en este punto dos, dice, en sus instalaciones se creó el Instituto Bibliográfico Mexicano. Este instituto justamente parte de aquella intención en Europa, que es recopilar toda la información que se publica. Esto es muy importante porque el origen de las bibliotecas, pues, es de mantener nuestra memoria viva, de tener siempre a la mano esa información que nos hace funcionar como sociedad. Entonces, en México comienza un decreto, el decreto para su creación en 1833. Sabemos, pues, que en todo el siglo XIX y todavía un poco del siglo XX, pues, la estabilidad política de México no era la idónea. Y estas instituciones siempre tuvieron un, pues, fueron las que sufrieron esa inestabilidad político-económica-social. Entonces, el objetivo principal de esta primera biblioteca era ser el depósito oficial o depósito legal de las publicaciones mexicanas. Este depósito se refiere a que toda aquella edición que emana de las editoriales o de casas editoras entreguen ejemplares a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso y a la Biblioteca México, que antes estaba en total función como tal en Valderas. Todavía existe la biblioteca ahí, pero ya no tiene estas funciones. La que se quedó para recolectar toda esta publicación fue la Biblioteca Nacional. No sé si conozcan ese gran edificio que está en la universidad. Todo el mundo cree que la Biblioteca Nacional forma parte de la UNAM, pero no, es la Biblioteca del Estado Mexicano, de la Nación, pues, de la Nación Mexicana, y está a cargo del Estado Mexicano. Pero la Universidad Nacional lo custodia, custodia todo ese acervo. Entonces, ahí encontramos, como decía, todos los editores y productores tienen que entregar dos ejemplares de cualquier cosa que se publique. Que sean libros, revistas, discos, bueno, cada vez hay menos discos, disquetes, CDs, pero aquí dice partituras, carteles, todo lo que se publique y que esté reconocido bajo los derechos de autor, que sea una producción legal. Y todo eso está depositado en la Biblioteca Nacional. Es interesante su constitución porque el fondo que da origen a esta Biblioteca Nacional surge como resultado de las leyes de reforma, la ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia. Esto es una cuestión muy interesante porque este grupo de políticos que hacen las leyes de reforma, encabezado por Benito Juárez, no dicen todas las obras que estén en posesión de la Iglesia o que hablen de religión, vámonos a la basura. Sí, no, al contrario, todas esas publicaciones forman parte de nuestra historia y tienen que estar al servicio de la sociedad. La sociedad tiene que estar, debe de tener esa posibilidad de consultarlo, no que sean acervos cerrados. Entonces, ahí comienza la conformación de la Biblioteca Nacional. Pero luego, cuando sabemos esta parte de, cuando llega Maximiliano de Habsburgo, él no considera la misma idea y él manda a traer, a comprar una biblioteca particular. La biblioteca de José María Andrade y sustituye todo lo que ya el grupo de Benito Juárez había puesto a disposición, él lo vuelve a guardar y saca y empieza a adquirir colecciones bibliográficas, sobre todo de literatura que él consideraba importante. Cuando fusilan a Maximiliano, toda esa gran producción se va a Alemania y allá está, pues allá la subastan. De hecho, encontré un ejemplar, el Zodíaco Mariano, con un ex libris de Maximiliano. Nosotros tenemos aquí un ejemplar en la biblioteca, pero no sé si tenga ese ex libris, pero todos los ex libris de Maximiliano se fueron a Europa y allá se subastan. Vuelve otra vez la biblioteca de la República, otra vez para retomar el primer proyecto y ahora sí se instala la Biblioteca Nacional aquí en el ex templo de San Agustín, en donde está hasta por 142 años, porque todas esas colecciones no tienen un cuidado adecuado hasta que llega este señor José María Vigil, que es bibliotecario y que le empieza a dar un orden y una organización, un sentido de acervo para consultarse, un sentido de documento para la investigación a toda esa gran colección que hoy conocemos con la Biblioteca Nacional. Pero como decía en un principio, con el movimiento de la Revolución Mexicana, esas instituciones son las primeras que sufren la carencia de recursos y aquí dice en 1908 se cierra el Instituto Bibliográfico Mexicano, que era el origen de la Biblioteca Nacional y pasa a la Universidad, el gran acervo de la biblioteca, aunque se conserva todavía ahí en el templo de San Agustín, pero está la Universidad Nacional, está a cargo del acervo. En 1916, Félix Palavicini, que es un gran secretario de Educación, muy activo, crea la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros, y eso permite generar el personal para darle, primero para establecer las técnicas de organización documental, y luego darle cobertura a toda esa gran cantidad de ejemplares que habían estado en el abandono. Palavicini también en ese mismo año, en septiembre, crea la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, y todo este movimiento que se da en la educación, primero con Palavicini y después con José Vasconcelos, es muy importante para mantener el acervo de la Biblioteca Nacional. La Hemeroteca Nacional, junto con la Biblioteca Nacional, va surgiendo también en la década de los 20, cuando se crea el Departamento de Prensa, y como también desde los colegios religiosos de San Pablo, de San Pedro, también contienen publicaciones periódicas, sobre todo del siglo XIX, que es cuando comienza el tiraje de este tipo de publicación, toda esa colección también se va integrando para formar la Hemeroteca Nacional. Ya más centrado en el siglo XX, y ya con todo el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto la Biblioteca como la Hemeroteca Nacionales, gozan de cuidado, de recursos, de atención, y se desarrollan ahí diversas acciones y actividades que tienen que ver con el fomento a la organización, preservación y difusión de la publicación nacional. En 1979, entonces se crea el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el que sustituye al Instituto Bibliográfico Mexicano, y ahora se llama Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Actualmente, la biblioteca, esto es uno de sus grandes logros, la biblioteca, tanto la biblioteca como la hemeroteca, tienen mucho fondo ya digitalizado, de modo que uno puede consultar obras del siglo XIX, periódicos, por ejemplo, del siglo XIX y principios del XX, ya no necesita uno asistir físicamente, además de que no los prestan, obviamente, por resguardar la integridad del papel. Entonces, uno puede hacer búsquedas en estas herramientas que tengo aquí, Catálogo Nautilo, el Catálogo Colectivo Patrimonio Bibliográfico Mexicano, la Bibliografía Mexicana Electrónica y la Biblioteca y la Hemeroteca Digitales. Se pueden encontrar ahí una buena cantidad ya del acervo digitalizado. De los materiales que permiten la digitalización, porque no todo puede, aguanta la luz, ¿no? Y el manejo de ese material. La Hemeroteca Nacional, como decía, surge ya entrado el siglo XX, con ese mismo fondo de todas las publicaciones periódicas que surgen en el siglo XIX y ya continúan hasta el siglo XX. Aquí tenemos, en 1940, dice José Vasconcelos, asume la dirección de la Biblioteca Nacional y entonces tiene otro momento de florecimiento, aunque los recursos económicos siempre son insuficientes por la gran cantidad de material que hay ahí, por lo costoso que significa también la organización, la catalogación, la clasificación, pagar al personal, etcétera. Los contenedores para resguardar las publicaciones y los libros que no se sigan maltratando. Generalmente se utilizan guardas especiales de material especial para que no se sigan maltratando. Entonces todo eso genera un gasto fuerte, mayor para la Biblioteca Nacional. Aquí tenemos, para lograr que este recinto, tanto la Hemeroteca como la Biblioteca Nacional, puedan seguir funcionales aún con todas las carencias y escasos recursos que sufrieron en el siglo XX, como les comentaba, ya se digitalizó y también hay una planta de investigadores ya ahí a cargo de ese gran acervo, de modo que todos estos aprendizajes del pasado tienen una repercusión importante ahora. Entonces hoy los usuarios pueden seguir consultando esos materiales, aunque no son, la Biblioteca Nacional, esto hay que tenerlo muy claro, no hace funciones de biblioteca pública. Sí hay que tener claro que, aunque tiene acervos de todo tipo, es decir, de literatura, de todas las disciplinas, obras de consulta como diccionarios, enciclopedias, no es una biblioteca pública. Hay que ir con una necesidad específica, con un objetivo particular. Todos pueden entrar si tienen identificada cuál es el objetivo de la visita y de la solicitud de materiales. Esto es interesante precisarlo. Aquí hay unas láminas de la arquitectura de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca, pero esto solamente puede identificarse su gran valor, su gran arquitectura, pues estando en las instalaciones. Si ubican la Biblioteca Nacional, es una gran, es un armazón, no es un edificio, sino es un conjunto, como se dice, sólido, ¿no? No está hacia arriba, sino está hacia, a lo ancho, y mantiene, bueno, es una vista impresionante cuando uno está dentro de ella, que además tiene vitrales y esculturas dentro de ella, y hay pasajes que conectan la biblioteca con la hemeroteca. Entonces, pues solamente estando allí se puede valorar esta parte. Dentro de las colecciones importantes que contiene la Biblioteca Nacional, tenemos el fondo reservado, que es un conjunto de colecciones, en donde está el fondo de origen, colecciones especiales. Hay una caja fuerte que he tenido la fortuna de, de, de ver, de, así en vivo, pues, hay, esa caja fuerte tiene materiales raros, son libros que tienen piedras preciosas en la portada, o tienen filos de oro en, en los cantos de, de, del ejemplar. Hay libros, pues, con unas características de encuadernación muy singulares, hay coloreados a mano, desde luego hay manuscritos también en los, en, en los fondos especiales. Es una maravilla esa biblioteca. Entonces, actualmente los objetivos y las funciones de la Biblioteca Nacional son recopilar, organizar, resguardar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico de la nación y producir la bibliografía nacional corriente y retrospectiva. Esta es la bibliografía, es decir, catálogos que refieran qué es lo que se ha producido, es decir, lo que está al corriente y lo que se hizo en el pasado. Las funciones son velar por el cumplimiento del depósito legal que llevan a cabo los editores, registrar, organizar y producir catálogos para la recuperación de los materiales bibliográficos y documentales, desarrollar programas de estabilización y conservación de las colecciones bibliográficas y documentales, generar el registro bibliográfico para conformar la bibliografía mexicana en formato electrónico, facilitar la sala de consulta y difundir todo este patrimonio bibliográfico. Aquí vemos cómo esa aventura que vemos, que leímos en El infinito en un junco, pues no termina porque la memoria, nuestra necesidad de trascender y de dejar un legado es inherente a la humanidad. Estas son algunas de las colecciones... Quisiera resaltar la fonoteca y la mapoteca, que son partituras y cintas, hasta cassettes todavía hay. Ellos deben de mantener también la herramienta, la tecnología para poder leer esto, leer estas cintas magnéticas también, todo eso se puede encontrar ahí y con la tecnología adecuada para leerlos. Este es el fondo reservado que ya habíamos revisado, materiales didácticos como rompecabezas, modelos, biblioteca, el fondo de origen, que es el primero con el que se va fundando la Biblioteca Nacional, que son estas obras de las leyes de nacionalización de los bienes de la iglesia. Libros raros, bibliotecas y archivos de personajes distinguidos, como por ejemplo, el archivo de aquí Gilberto Bosques, que fue un diplomático, Rafael Eliodoro Valle, un escritor, etcétera, etcétera. De los más recientes, Carlos Pellicer, una iconoteca que se creó en 1980 y que está dedicado, iconoteca es el acervo de imágenes. Y bueno, las formas de almacenamiento que sabemos todos, las bibliotecas, cómo el mobiliario que tienen está dispuesto para el cuidado de las obras y su consulta, pero más recientemente, como les comento, ya hay mucho material digitalizado. Aquí están los enlaces donde se puede consultar la Bibliografía Nacional, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional. A través del catálogo Nautilo, por ahí podemos encontrar nuestra información y a través del catálogo colectivo de fondos antiguos podemos encontrar lo que está en el fondo reservado. Entonces, aquí finalmente la Biblioteca Nacional enfoca su atención del nivel de tesistas en adelante, aunque las colecciones contemporáneas pueden ser consultadas por un público joven que curse el ámbito preparatoriano o que cuente con un mínimo de 16 años. Nada más es consulta, no hay préstamo a domicilio ni nada de estas cosas, solamente consulta en la sala. Y eso es todo. Muy bien, Ana, muchas gracias. Yo creo que, además de tu explicación que fue muy buena, ojalá tengamos oportunidad todos los que han visto o que verán este video de visitar físicamente algún día la Biblioteca Nacional. Sabemos que son horarios muy burocráticos porque solo está abierto de lunes a viernes en horarios de 9 a 5 o 6 de la tarde. No es fácil, pero bueno, ojalá tengan la oportunidad de asistir porque vale mucho la pena conocerla. Por todo lo que tú ya nos platicaste, ¿no? Que fue muy bueno. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Sam. Hasta luego.